Ah, que rompebolas Lo intento... ¡Ay! ¡Eso es! ¡Reví! El bug que se hizo realidad gracias a mí, boludo ¡Total, tarado! ¡Primera partida! ¡Ganada! ¡Ah, boludo! ¡Estoy deptado! Contra unos bots que estaban campeando en la esquina de la zona dentro de una casa ¿Por qué carajos? ¡Ah, boludo! La verdad, tremenda partida, qué criterio Boludo, el bot ese que mataste el último Le rompimos la pared y salió corriendo Pero iba muy rápido, no sé por qué, y no le cansaba a pegar se recolvieron ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! at